y por el artista yo que sé, fulano de tal, X creo que nombré a Picasso en algún momento yo estoy seguro que Picasso las obras de Picasso son todas maravillosas pero un genio pero muchas obras indudablemente salen de una mano de un artesano de un tipo que tiene el oficio que conoce, pinta y de pronto, bueno, se ilumina y dentro de eso también en la extensa en la cantidad de cuadros o de cerámicos y demás uno, cualquiera de ese Picasso es maravilloso, seguro